¿Por qué me enojo? Muchas veces le echamos la culpa a nuestro enojo por las circunstancias, las personas, cómo nos tratan, pero tenemos que entender que nos enojamos porque está en nuestra naturaleza pecaminosa el enojarnos. Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 19 conocidas son las obras de la naturaleza pecaminosa y entre estas obras, entre esto está la ira, el enojo. Entonces nos enojamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que pasa es que las circunstancias, las personas, lo que nos dicen, detona y hace que salga esa naturaleza pecaminosa. Por eso podemos ver dos personas ante la misma circunstancia, uno que reacciona con enojo y el otro que no reacciona con enojo, porque el enojo está en nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia nos habla bastante acerca de no enojarnos y Efesios capítulo 4 versículo 31 dice Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Abandonen, es decir, dejar y ese abandonen está en modo imperativo. Pablo está escribiendo no es opcional, es una orden. Ahora, ¿por qué podemos abandonar el enojo? Porque esa naturaleza pecaminosa es transformada por el Espíritu Santo, no por nuestras obras, sino que el Espíritu Santo transformando en nosotros hace que demos el fruto del Espíritu Santo. Entonces abandonamos enojo, dejamos que el Espíritu obre en nosotros, el Espíritu Santo obre en nosotros y podemos dar el fruto del Espíritu que es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Entonces, ante las circunstancias, dejemos que sea el fruto del Espíritu Santo que salga y no nos enojemos.